Una bicicleta es bastante económica comparada con un automóvil y aunque las leyes de Florida la tratan como un medio de transporte más, no requiere licencia de conducir pues no tiene motor. La bicicleta se presenta entonces como la mejor opción para los hispanos sin estatus migratorio legal. Nuestra recomendación a la comunidad es que si usted no tiene licencia de conducir, no maneje, no se exponga a ser deportado por un delito menos grave que antes no era procesado. Pero el uso que hacen los indocumentados de la bicicleta no es precisamente el más seguro. Cuando uno consigue un trabajo tiene que ir en la bicicleta y el trabajo puede quedar a 30 millas de tu casa y si empiezas a las 8 de la mañana eso quiere decir que tienes que salir a las 4, 3, 5 de la mañana cuando es oscuro. Por eso muchas veces cuando el accidente aún los deja con vida prefieren no reclamar. Mucha de la gente que hace bicicleta en el fondo es gente a veces que pobre o gente que también por ser hispano no tiene documentos. Y hay que ser honestos de cierta manera. Entonces sé que con respecto a estas realidades a veces la gente no quiere involucrarse en ciertos temas legales. A las 4 y 45 de la tarde mi cliente murió aquí a causa de la negligencia de ese conductor. Se refiere a Adelso López Cruz quien el primero de enero de este año murió arrollado por un automóvil en el condado Pinelas. Hoy este abogado representa a su familia que desde Nicaragua exige justicia. No tiene familia aquí, toda su familia está en su país y bueno pues el proceso es muy triste porque entonces tenemos que lograr por el proceso consulado enviar el cadáver allá para que su familia pues se haga los gastos fúnebres y todo. En la primera parte de nuestra entrega conocimos la historia de José Antonio Báez quien con apenas 18 años perdió la vida al intentar cruzar en bicicleta la avenida Waters de Tampa a las 8 y 30 de la noche. En ese momento pues mi hijo regresaba de la escuela y pues lamentablemente cruzando la calle pues sucedió lo que aconteció y no regresó nunca más a la casa. En esa avenida el límite de velocidad es de 45 millas por hora pero no es muy respetado por los conductores. Varios metros antes de donde ocurrió este accidente fue puesto un aviso que recuerda el arrollamiento de otro hispano dejando como consuelo la invitación a manejar con cuidado.